Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Hola, hola, bienvenidos, miércoles de Milena y los doctores. Yo sé que es un día que ustedes esperan porque todos aprendemos acerca de nuestra salud. Y hoy específicamente vamos a hablar de la apendicitis. La apendicitis es una condición causada por la inflamación del apéndice que es un tubo de tejido cerrado en un extremo que se encuentra herido el intestino grueso, en la parte inferior derecha exactamente del abdomen. Cuando el apéndice se infecta o bloquea se produce inflamación y los bloqueos pueden ser causados por materia fecal, cuerpos extraños, objetos o sustancias que han sido introducidos desde afuera. Hoy en raras ocasiones por un tumor, pero para hablar del tema de la apendicitis, como nosotros podemos saber que estamos padeciendo incluso de una crisis de dolor del apéndice, está con nosotros el doctor Carlos Vilá, él es especialista en medicina biológica. Bienvenido. Gracias, muy amable. También el doctor Edwin Arevalo, cirujano general y video laparoscopía. Bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor Roberto Pablo Amaya, médico general de clínica Corrales. Para servirle. Qué bueno que nos acompañe en esta tarde. Bueno, es importante que aprendamos acerca de los síntomas de la apendicitis porque pueden variar y pueden ser difíciles y a veces incluso es complicado diagnosticarlo, sobre todo los niños pequeños que no nos dicen bien qué es lo que sienten los ancianos y mujeres también en edad fértil. Doctor, hablemos acerca de esa enfermedad. Bien, para comenzar es muy importante tener en cuenta que igual salen afectados niños, personas adultas y personas ancianas. Es más frecuente en los niños porque definitivamente están más propensos a infecciones. Los adultos pues ya tienen más bagaje de conocimiento inmunológico intestinal, entonces padecen menos de apendicitis. Pero sin embargo, hace 15 días tuve una apendicitis en la clínica, una señora de 72 años, se había aguantado 3 días de dolores y bueno, llegó a la clínica y nada que hacer. O sea, cuando es una apendicitis o una emergencia médica de cirugía, hay que mandarlos al hospital. O sea, definitivamente es hospitalario. ¿Cómo se aguantó 3 días? Ni yo lo sé. Francamente ni yo lo sé. Porque hablemos acerca de la intensidad del dolor. Sí, es un dolor muy intenso, sumamente fuerte. La señora lo que pasa es que tenía mucho miedo al hospital, entonces eso le evitó el querer ir al hospital, pero los dolores son muy intensos. Sí, este es algo que uno más o menos como, ya que no somos doctores, sabemos generalmente, ¿dónde te duele? ¿Qué parte te duele? ¿Cómo te duele? Es decir, porque son dolores muy, muy severos. Dice que también puede haber fiebre leve, vómitos o náuseas y en algunos individuos, particularmente en los niños, pierden el apetito, más o menos. Pero exactamente decíamos que es en un costado del cuerpo, entonces uno más o menos diagnostica, es decir, se sabe si es un dolor que aparece ahí y fuerte, doctor. Sí, digamos el dolor es el síntoma cardinal. Entonces, el dolor es lo primero que aparece en esta enfermedad y normalmente la condición más presente en todos los pacientes es que se localiza inicialmente en el epigastrio, que es esta zona donde comúnmente todo el mundo le llama la boca del estómago, ¿verdad? Ahí se siente un dolor. Ahí se siente inicialmente y esto es debido a un proceso embriológico, ¿verdad? Es la formación de nuestro intestino. Entonces, comienza a nivel del epigastro y se va normalmente dirigiendo hacia el ombligo, alrededor del ombligo y finalmente se localiza en el cuadrante inferior derecho. A la derecha. Sí, donde nosotros le llamamos fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Es exactamente como por aquí. ¿Y cómo se hace? Digamos, el paciente llega con mucho dolor y entonces ustedes logran percibir, doctor, el diagnóstico. La verdad es que todo dolor de estómago no se debe tomar a la ligera mucho porque es muy variable, dependiendo de la edad, niños, ancianos. Va cambiando, la cosa es no tomar a la ligera cualquier dolor. En las curiosidades que estaba leyendo, en Inglaterra describieron que hasta los reduce velocidades. Cuando una persona tiene apéndice no aguanta ni siquiera los reduce velocidades. Porque te está moviendo todo. Entonces, siempre en cirugía tienen ellos ciertos tipos de palpación que se hacen con ciertos signos para determinar la intensidad del dolor y la localización y poder clasificarlo así como un apéndice porque tiene muchos diagnósticos diferenciales. Entonces... ¿Por qué hay familias que no sufren, otras familias que sí sufren? No sé si es un poco hereditario o... Se considera que puede haber un factor hereditario, así como el resto de enfermedades, porque sí existe esa particularidad que en la misma familia van apareciendo después con apendicitis, ¿verdad? Otro puede ser debido a los hábitos, los hábitos alimentarios, todo eso va contribuyendo. A mí me gustaría agregar algo precisamente a lo que dijo el doctor, o sea, por familias. Hay que tener en cuenta que por familia tú puedes ser intolerante a la lactosa o puedes ser intolerante al gluten, trigo, avena, cebada, centeno. Y eso, por supuesto, te da un trastorno inmunológico. Y depende de dónde te afecte ese trastorno inmunológico de esas alergias, ahí te va a ir a afectar, puede ser que sea en intestino, puede ser en articulaciones, pero si tienes la mala suerte de que te afecte en intestino, entonces te puede dar los apéndices muy frecuentemente a nivel familiar.